Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a una edición especial de Sport & Golf, decimos que es la de confinamiento ahora para quedar políticamente correctos, pero realmente a mí la que me gusta más hablar es de la edición Apocalipsis Zombie, número 5 me parece que es, ¿vale? Pues aquí estamos, aquí estamos disfrutando del confinamiento o arresto domiciliario, no tengo muy bien, muy claro todavía lo que es, y estoy acompañado de dos clásicos ya en los programas, uno desde Filipinas, don Marco Pastor Rufián, ¿qué tal estás, tío? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo lo lleváis? Mal, pero bueno, esa es otra historia, ¿tú? Es otra historia Y en otra parte del mundo y de España, José Miguel Fernández Fernández en Córdoba, en Pozo Blanco, ¿qué tal estás, José? Hola, buenos días, en este caso, nosotros aquí buenos días, Marco buenas tardes, es lo que tiene vivir cada uno en un lado, bien, 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 aquí con mi historia, no cojo un palo, pero bueno, bien Yo estoy pateando, yo en la alfombra estoy pateando con mi hija, nos entretenemos un rato Yo no palo tengo, fíjate, yo palo tengo ¿No tienes palo ahí? Sí, 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 digo, que palo tengo, que palo me tiro aquí casi todos los días con un palo en la mano, ¿sabes? Pero es por aburrimiento, que lo echo de menos que no lo podéis imaginar ¿Cómo estás entrenando, por cierto? Pues la verdad es que no estoy practicando, no estoy a tocar, sin jugar un al gol, sin pegar una bola, llevaré desde el día 18 de marzo, que ya cerraron aquí definitivamente los campos Estoy haciendo ejercicio, en la medida de lo posible, porque bueno, tengo espacio aquí donde he estado viviendo, en la organización tengo sitios para moverme, para poder entrenar con mi TRX, mi goma Me he hecho unas pesas con vidas de agua y estas cosas Y haces suines, haces suines y agarrar el palo mientras veo el gol, que ya me he visto el British de Roger Leeson del 88 de Severiano He visto los dos másteres de Olazaban, hoy he empezado a ver el de Sergio, pero me he hartado, la verdad, luego lo seguiré viendo Y bueno, yo lo he hecho mucho de menos el jugar al gol, pero en mi caso que pudiera ser que hiciera 10 años que no descansaba más de 3 días seguidos Tampoco estoy preocupado, mira, es un mes, ¿sabes? Que después de todo lo he acumulado, si es solo un mes, tampoco pasa nada Espero que no se me olvide No, hombre, no, olvidas en T, no se te olvida, incluso puede ser que mejores, quiero decir, porque yo creo que siempre lleva uno una sobrecarga y a lo mejor hasta mejoras Sí, por eso que lo he pensado por ahí, digo, mira, o sea, lo que no voy a dejar que el cuerpo se estanque ni nada, pero que tampoco, yo pensaba que iba a ser más grave y por ahora no lo llevo tan mal Nos contaba el otro día, José y a mí, Alejandro Pérez de Chile, que yo había estado viendo un partido de fútbol entre el alabés y el leganés, pero que era de FIFA Y encima con dos comentaristas, macho, en Movistar Plus pusieron eso, o sea, un partido de FIFA jugando dos tíos ahí y dos comentaristas profesionales Y ahora la coge, y ahora la tira, la saqué y tal Y me contigo Perdón, hay algunos súper famosos que se dedican a eso, o sea, famosos de verdad A mí me parece increíble todo el tema de los eSports, esto de que es la bola que se está dando, sobre todo que se retransmita Pero bueno, en tiempo de coronavirus, que no falte, ¿no? Por lo menos En Chile estaban dando una final del Roland Garros entre un chileno y no sé quién, y el croata este Y ganaba el chileno al final, ¿verdad? Que nos lo estuvo contando, ¿verdad, José? Sí, sí, sí Como no hay deporte, la gente está utilizando también los temas de internet para sacar adelante el deporte, es increíble, ¿no? Hoy he visto, no sé si lo habéis visto, una noticia, ¿sabes lo he visto en Instagram o por Twitter o algo? Creo que es en Instagram Que le proponía a Mickelson a ver si repetía la batalla con Tiger, que bueno, que sacaban a un cámara y que contra, que lo grabaran, que necesitamos gol en vivo Claro Y deporte en vivo, y decía que estamos trabajando en ello, o sea, sería una cosa magnífica, ¿eh? Que dentro de unos días nos dijera, hay una partida Tiger-Mickelson ahí en el aire Y sería seguramente el programa jamás visto con tanta audiencia, por eso lo vería todo el mundo y nunca mejor dicho, ¿eh? Porque sería lo único para ver deportes Porque no es un deporte de contacto, con lo cual me figuro que se pueden dar el codo antes de empezar y no pasa nada, ¿no? No, al estilo chino, al estilo chino no se miran y ya está, o se hace así con la cabeza Como en Tailandia, en Tailandia, para no cerrar los campos de gol, pero por el tema este de mantener la distancia social Y como no sabéis aquí en Asia y que normalmente se juega con Cádiz Tú vas con tu Cádiz y lo que hace es que se van tirando los palos, así no se acerca el Cádiz Y el Cádiz se acerca, directamente lo sacan, ahí va, dame el R7 A volar y ya está, y por lo menos juegan Lo he visto, lo he visto en algunos vídeos tirándose los palos del Cádiz al que juega y al que juega el Cádiz Es verdad, o sea, es cierto eso Te pones dos guantes y utilizas un eugenizador en los guantes y en las manos y ya está Y puedes estar jugando constantemente, ¿no? Así que bueno Pues sí, esa es la que tenemos, ¿verdad? Y el problema es saber cuándo se va a acabar esto Y esa es la gran duda, que es que yo creo que esto no se acaba, pero bueno Estaban hablando hasta de llegar al 26, ¿no? O algo así, ¿no? Después de estos 15 días, lo mismo hasta otros 15 días más Yo creo que, como hablábamos antes, yo creo que en España Hombre, en España no estamos siendo expertos en hacer las cosas bien Pero si todo va normal y esto Y si lo hiciera bien, hasta después del Puente de Mayo debería estar en casa Aquí tengo la esperanza de que ya que no se ha descontrolado tanto Que el clima ayuda más Y no sé, que en teoría el 14 de abril creo que es que acaba la cuarentena Que con cierto cuidado y esto se empiece a hacer un poco de vida Pero en España yo con todo el que hablo es que le haga la idea de que viene otro mes Otro mes entero, porque mira Italia y no es que estén parando ni un físico menos Yo creo que posiblemente lo que es el parón este que ha llovido ahora mismo Casi solamente hay un 15% de actividad en España Durará hasta el domingo Resurrección Y a partir de ahí volverá esa actividad Concretamente, esas actividades que se han parado Y a la semana siguiente volverán otras actividades Y yo creo que hasta principios de mayo no vamos a salir a la calle como tal Sí, sí, salir a la calle Luego ya aglomeraciones y esto Olvidaros que hasta la mitad de verano Si se hacen las cosas bien Que eso es casi una utopía ahora mismo Si se dan los pasos que quedan hasta aquí entre el verano Mucho cuidado del mundo Yo creo que la clave está en la prevención Coño, los putos nieteros test No sé por qué no los test estos Son hasta copiados, macho Yo no sé por qué no se usan más Cuando eso es una manera fácil de Coño, tú vas a trabajar el test O la prueba, tal Trabajas tú para tu casa A ver, y tú vas a volver ahora Pero desde tu casa Pero vamos a hacer el corte aquí que no se nos pasa un minuto Volvemos ahora mismo Cuídense Tenemos aquí nada más y nada menos que mi amigo Golfi No tiene coronavirus Pero es carnívoro Así que suscríbanse Que se lo mando a casa Y tienen ustedes un problema mucho mayor ¿Vale? Volvemos ahora mismo Y no es una amenaza Es un hecho Bueno, volvemos ahora mismo Chao Ah, espero una cosa Oye, Pepe ¿Tú ves Coaching Gold Radio y Televisión? Sí, claro Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas Pero no es nada forzado No me mantes a Golfi Gracias Hasta luego Chao Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies Los mejores zapatos cuando juegan al golf Eco Sin duda Los mejores zapatos para el golf Y también para la vida Para mujeres, para niños Para hombres Eco es la marca suya de zapatos Sin duda No hay mejor ropa de golf Que la de Glen Muir desde 1891 Por favor Disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir Sin duda La mejor marca que hay en España y en todo el mundo De material hecho a mano y diseñado específicamente en España Hecho por los mejores artesanos en cuero Hecho por los mejores artesanos en cuero que existen Ofelia T Ofelia T es un material hecho en España De la mejor calidad Con los mejores complementos para el golf Y para cualquier actividad de la vida ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Artenogal El mejor fabricante de muebles de Sonseca De Toledo Y uno de los mejores de España Su página web Se la voy a decir Artenogal.com Visiten la página web de Artenogal ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger Bryston Sin duda Las mejores bolas Y los mejores palos Y los mejores materiales Para jugar al golf Pero específicamente La bola de Tiger La puede encontrar ahí Para todas las compresiones Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Hola Muy buenas Mi nombre es José Miguel Supongo que ya Muchos de vosotros me veréis En los programas con Con el señor Mariano Estoy aquí en Pozo Blanco Tenemos detrás lo que es La Casa Club Y nada Os voy a dar una vuertecita Para que veáis El maravilloso entorno En el que está ubicado esto Y que deciros Hay que escuchar Coaching Golf Televisión y Radio Todos juntos Hacemos este programa más grande Y nos lo pasamos bien Vosotros Y nosotros Muchas gracias a todos Y Escucha Coaching Golf Televisión y Radio Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos A toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctenos Síguenos En redes sociales Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por email Antilla Arroba Centuri21 Punto es Concierta Una cita Totalmente Gratuita Estaremos Encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Quiere mejorar su juego Quiere mejorar su hándicap Sin duda sea un lince Y utiliza las maderas y los hierros Como yo Del lince Del lince Una marca prestigiosa De toda la vida Que les va a dar ese Punto Para jugar bien al golf En todos los campos Están buscando mesas y sillas Para su casa Para su negocio Para su despacho Sin duda la mejor fábrica De mesas y sillas Que existe La van a encontrar En la página web De mesas y sillas Punto Es Ahí van a encontrar Todo lo que necesiten De mesas y sillas Están buscando Unas redes sociales Virales Que les coloquen En internet Que vendan en internet Una página web Espectacular Mi negocio web Les va a dar Toda esa posibilidad ¿Por qué? Pues porque Llegar a las redes Mías personales Llegar a las de Conchingol Radio y Televisión Las de Arte Nogal Las de Río Cerezo Las de la fábrica De mesas y sillas Las de Pumac 4 Las de Green City Golf Las de Campamento De Football.com Las de un largo Etcétera De personas Que les va a dar Un servicio espectacular ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar Mi mujer Mi hija Y yo Y les va a gustar Y les va a gustar Están buscando una propiedad En Asturias En Madrid En Barcelona En cualquier punto de España Incluso en cualquier punto del mundo Centuri21 se lo va a dar Y específicamente Centuri21 Antilla Con dos sedes en Madrid Les va a dar perfectamente Ese servicio Hasta si necesitan Un campo de golf Les voy a dar La página web Que es un poquito especial Centuri21 Con número Punto es Barra agencias Barra antilla Visitenla Y ahí van a encontrar Todo lo que necesiten ¿Quiere llevar La mejor jorgorra La mejor visera El mejor sombrero de golf? La GIT Es la mejor marca Estadounidense Y mundial Que le va a dar Ese material Que necesita Para jugar al golf Y para la vida en general ¿Están queriendo aprender De golf? ¿Quieren conocer El golf latinoamericano? Y mundial Hay una revista Que les se lo va a dar La revista se llama Soy golfista Y su página web Soygolfista.com.co Como dice mi amigo Rodrigo Su editor En ella van a encontrar Los mejores artículos No solamente de golf Sino de muchas más cosas Bueno y a mí Y yo no estoy escribiendo mal A ustedes les gusta Así que yo les agradecería Que lean Soygolfista.com.co Y también mis artículos Que uno hace lo que puede Oye Suscríbete Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto A Ahí lo tenemos Alfredo ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Claro Espera, no es nada forzado No, 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 no Por supuesto Desde que nos conocimos Ahí en Río Cerezo Lo tengo Lo tengo muy presente Y lo veo Y lo veo cada vez Que haces el programa Muchas gracias Muchas gracias Esto Ya ven Un megaprofesional Ve y escucha Coaching con Radio De Televisión Muchas gracias Volvemos Segunda parte Señores Nos estamos riendo Porque estamos intentando Sincronizar Y no lo conseguimos Por el delay Que tiene siempre La comunicación Esto Oye Contadme ¿Qué vais a hacer Los próximos días Los próximos meses Los próximos años De confinamiento? No, años no Los próximos días De confinamiento Yo los próximos días Tengo un reto nuevo Ya he hecho una estantería Para los juguetes De mi hijo En el salón He hecho una pequeña estantería Para la despensa De casa De la cocina Con palaes Y Y ahora voy a hacerle Un mueble En el cuarto de baño Al lavabo Que no tiene mueble Que está solamente el lavabo Y ahora voy a hacer Un mueble de palaes también Me he hecho carpintero Con esto de confinamiento Está bien Cazatiempo Eso está bueno Es que tengo un montón de palaes Porque como tengo chimene en casa Tengo la leña de encina Que suelo comprar Al cabo de la temporada Dos o tres mil kilos Pero Averiguo muchos palaes Y los voy partiendo Porque tengo un motosierra eléctrico Y Y Para prender la candela Y para calentar El primer calentón Al salón Pues se lo pego con palaes Claro Como este invierno Ha hecho tan poco frío Pues tengo un montón de palaes ahí Y no sé qué hacer con esto Entonces tengo que aprovecharlo De alguna manera Y tiene motosierra O sea que vas a hacer La matanza de Texas 2 Por Pozo Blanco Directamente con la motosierra Es que me aburría No aguantaba más En el confinamiento Y se descontrola No tiene defensa Es la única suerte que tengo Porque en mi casa En la parte de atrás Como da al campo Realmente La entrada a la vivienda En una calle del pueblo Y la parte de atrás Da Da al campo Cuando me voy para atrás Abro los portones Y hago así Con los brazos Aire Coño Aire Porque da un poco de alegría Salir a la calle Cojones Así De esa manera me refiero De pisar la calle Porque luego ahora Tengo que salir a hacer la compra Y te da un poco de respeto Y todo Salir a hacer la compra Es verdad Sí, sí, sí Yo mañana me toca a mí Y tengo que salir Y me da Me da respeto Efectivamente Bueno, tú como sabes A ti no te ataca El virus ni de coño No creas Que es que lo cantaba No sé si te lo llegué A contar a ti Según salí de mi casa Lo primero que hice A metro y medio De la puerta de casa Fue tocar el ascensor Para bajar Y iba vestido Con las cafandras Con la protección esta Que llevo por delante Con los guantes Del mercadona Porque no hay manera De encontrar De la fruta Pero que también valen Toqué el botón Del ascensor Y luego me rasqué la nariz Y digo, de puta madre Acabas de liarla Pero ya Según el sonido Todos los protocolos Al carajo Entonces ya saqué El higienizador Y tal, no sé qué Me lo limpié por la cara Y tal Y digo, bueno Espero que sirva de algo Y no me pase nada Pero bueno Te acabas de lucir, tío Es cierto que con otras cosas Yo me di cuenta De la cantidad de veces Que me toco la cara Con las manos Yo luego Y además lo que te pica Porque ya te esfuerzas Para no tocarte Y entonces te pica todo Es verdad que A mí me cuesta mucho El no tocarme la cara El no tocarte Enseguida hacer así Y además no tienes Ni moquillo Ni nada El alto reflejo O tocarte Con el tema De las gafas Mucho Los ojos Tienes las gafas bien puestas Y haces así Inevitable Y es algo inevitable Y sin embargo Son de las cosas Que te dicen Que provengan Que no te toquen mucho La cara Con las manos Ya hemos fabricado Mascarillas A pesar de que no hay nada Tú también contabas Marcos Que allí tampoco hay de nada O sea Es imposible encontrar En ningún sitio Ahora Ni mascarillas Ni guantes Las mascarillas Las malas Estas las De un solo uso Esto Si las encuentras Pero las buenas Desde que Como también Te comentaba Que tuvimos el problema Con el volcán Al final de enero Yo porque tuve suerte Compramos unas cuantas Y ahí tenemos Pero si no Tendríamos un problema Porque no hay Realmente no hay Si no hay Ese es el gran problema Nosotros hemos fabricado Ahí como hemos podido Unas mascarillas Y esas son Es mi nueva Alcohólicen Alcohólicen Por el contrario Si que hay un montón Ahí en todas las tiendecillas Incluso Te lo ponen Tienen un empleado Cuando entras a los sitios A lo mejor a comprar Lo que sea Que te lo echan No es que tengas No es que te lo tienes Que poner Pero Mascarillas Si creo Que es más complicado Encontrar Pero bueno También es verdad Que esta gente Suele usar mascarillas Ya por otros temas Entonces que tienen Que la gente quiera O no No es como en España Que de pronto Hay mascarillas Y se retiene al mundo A comprar como loco Aquí hay que La gente ya las tiene Ya las tiene Aquí lo que se han tomado En los supermercados A los dos que voy ahora Las mamparas Han puesto en los cajeros Tienen sus mamparas Y cuando entras Pues te tienes que poner Los guantes Los guantes que tienen ellos Si vas tú con guantes Te tienen que desinfectar Ante las manos Y los carritos Los que hay dentro Ya desinfectados Si mejor Aquí igual Aquí igual Si que Está bastante bien Controla en ese sentido Nos hemos vuelto Super limpios Super quisquillosos Y al mismo tiempo Super amables O sea Es una cosa curiosa Muy distantes Pero muy amables Ahora con todo el mundo La verdad es que Agradeces todo Primero estar vivo Por las mañanas Y luego todo lo demás Todo lo que te llega Y dices Hostia Gracias Porque es verdad Entonces es curioso Es un cambio social De lo más curioso Porque antes Yo con lo desagradable Que soy por naturaleza Me ha sorprendido El cambio Que estoy pegando Personalmente Y no sé vosotros Que sois unos tíos encantadores Y a lo mejor No lo notáis tanto Pero yo si lo estoy notando Yo tengo malas pulgas Yo soy muy simpático Muy simpático Yo le sonríe a todo el mundo Y estas cosas Pero también tengo Más malas pulgas Que todo La verdad Y cero La verdad es que cero Porque Lo que dices Vas al supermercado Y ves la cantidad De trabajo Que tiene la gente Que trabaja en el supermercado Ya no es la hora Sino que están A destajo Que no paran Y al final Es para que todo el mundo Pueda comprar Siempre Muchísimas gracias Por tu trabajo La verdad Y bueno Que no le van a pagar más Porque yo se lo digo Pero yo se lo digo siempre Y hace dos meses Seguro que no lo hubiera hecho No Ni te dabas cuenta De realmente Del tema Y ahora claro Es que lo agradeces Porque es que Ellos están jugando la vida Los basureros Están jugando la vida Los policías Los médicos Los enfermeros Los camioneros Están jugándose la vida Incluso malviviendo Para sacar adelante los temas Los camioneros No tienen ni donde dormir Ni donde ducharse Durante el viaje Se pagaron Hay iniciativas positivas Del tema este Para los camioneros Que han puesto Como autoservicios En los polígonos Aquí en Pozo Blanco Hay un grupo de empresas Que han hecho Un chiringuito así Donde tienen su café Sus zumos Sus bocadillos Sus dulces Para que cuando Vienen aquí A la cooperativa Acoba Pues claro Leche Ya te digo ¿No? Claro Con Mercadona y tal Tienen un montón Ellos no paran Aquí realmente El valle de los pedroche Está al 50% O más Movimiento ¿Por qué? Porque hay ganadería Y agricultura El campo hay que secarlo Los animales Hay que echar de comer La leche hay que recoger Las ovejas Hay que ordeñarlas También igualmente La leche hay que fabricar La mantequilla Al final Aquí en Pozo Blanco En ese sentido Ha parado ahora Lo que es El tema de construcción El tema de tal Pero Todo lo demás Tiene que seguir Y nosotros Nos basamos de eso Entonces Los camioneros Aquí en Pozo Blanco Que hay movimiento Tienen Han hecho Su pequeño sitio Que la verdad Que se agradece Una iniciativa muy buena He visto Muchos vídeos En España De muchas estaciones De servicios De determinados sitios Que la verdad Es que Yo muchas veces Que emociono Que digo Hay que ver La gente tan buena Que tenemos en España Y después Los solidarios que somos Y cuando de verdad Tenemos un problema Como arrimamos el hombro La verdad es que sí Y la gente Que hay Apretando Y apretando Para que todo vaya bien Pese a A los ineptos Que tenemos De todas las clases Que no nos manejan Básicamente los políticos Pero esta es una historia Que no vamos a comentar Porque ha llegado Al final del programa Gracias a Dios Porque si no la liamos Si no No la hemos Pero la verdad Es que sí Que en España Salvo cuatro idiotas Que bueno Idiotas y en todas partes Somos una maravilla De país Las cosas como son Somos una maravilla Y en España La gente Somos muy buena Ahí te pone a ver noticias De otros países Que bueno No vamos a entrar ahora No atraigan a los ancianos No atraigan a los débiles Y en España En la medida de lo posible No estamos dejando a nadie atrás Y eso al final Nos hace falta la ayuda En España En el mundo Y a nosotros Amigos Que gracias por haber estado ahí Marcos Pastor Volverá Y ya espero que jugando Y si no Pues no se puede jugar todavía Pues también volverá Y José Miguel Pues siempre está aquí Siempre se ha sido Y nos va sorprendiendo Con una serie de nuevas actividades Como la de carpintería Bricomanía Algo que no hemos hablado Pero también ha hecho un circo En su casa esta noche No es verdad Es que le haya crecido La producción ha sido buena Sí, sí La verdad es que está Convirtiéndose en un especialista En YouTube Y en Instagram En vídeos Y se está entreteniendo Con un montón de cosas Pero además Haciéndolas bien Volveremos Volveremos Estos señores Cuando quieran José Miguel La semana que viene Y esto Y yo dentro de dos días Gracias por haber estado ahí Hasta luego Chao, chao Estamos Coaching Gold Radio Televisión Pues Holiday Gold Nace Hace ya algunos años En 1991 De la mano De un sueco Recién llegado A España Y con mucho tesón Mucha fe Y muchas ganas Comienza la distribución De algunas de las marcas Que hoy en día Son las líderes del mercado Siempre dice En un Ford Fiesta Sin aire acondicionado Y con una base de operaciones Únicamente Con una cochera Llena de ropa Haciendo toda la ruta De España Y Portugal Vendiendo Toda esa ropa Y esa mercancía Holiday Golf Actualmente Es uno de los líderes Del mercado europeo En distribución De golf Con más de 40 marcas En cartera Y dando servicio A prácticamente Todos los campos de golf De España Portugal Parte de Marruecos Italia Escandinavia Y ahora Empezamos la distribución En Francia De algunos de esos productos Y en el resto de Europa E incluso Turquía Que estamos empezando A crecer allí La diferencia Es la atención Al cliente El tener siempre Un servicio De primera calidad Una respuesta Ante un problema Y una rápida Respuesta Tanto a la hora De solucionar Cualquier tipo de problema O necesidad Que surja En esos clientes Los principales objetivos De Holiday Golf Group Son hacer que la industria Del golf Se desarrolle Crezca Sea rentable Y de la mayor calidad Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión